Traigo música en el alma, y un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo eché con amor. Gozaba de fama y dinero, un hombre dotado de talentos para el canto y la actuación. Y es que sus padres, un militar y una ama de casa, se preocuparon por darle a él y a sus hermanos la instrucción educativa más apropiada. Originario de Guanajuato, Jorge Negrete Moreno, nació el 30 de noviembre de 1911 en pleno movimiento revolucionario. En 1921, su padre se retira de la vida militar y decide trasladarse con su familia a la Ciudad de México, donde consigue trabajo como profesor de matemáticas en el colegio alemán Alexander von Humboldt, por lo cual pudo inscribir a sus hijos en la institución. En este ambiente de alta clase media, Jorge Negrete terminó la secundaria y aprendió alemán, francés, inglés e italiano. Decide entonces seguir la carrera de su padre y se inscribe en el colegio militar donde se gradua como teniente de caballería y administración del ejército mexicano. Empieza a tomar clases de canto y en 1931, y con el grado de capitán segundo, solicita licencia del ejército mexicano para dedicarse de lleno a su carrera de cantante. En cine, después de varias participaciones en cintas poco afortunadas realizadas en Estados Unidos, regresa a México en 1941 para debutar como protagonista de la cinta Hay Jalisco, no te rajes, filme que lo catapulta a la fama internacional y lo convierte en gran figura de Iberoamérica. De ahí, siguieron todas sus exitosas películas enmarcadas en lo que se denominó época de oro del cine mexicano. Jorge Negrete murió hace 63 años, un 5 de diciembre de 1953, a los 42 años de edad, a causa de hepatitis, que le había sido diagnosticada desde que cursaba la secundaria. Su muerte ocurrió en Los Ángeles, California, a donde acudió a ver una pelea de box del mexicano Raúl Macías. La imagen del charro, el cine mexicano, la moda del tequila y las canciones con mariachi se difundieron en el mundo a través de la popularidad de Jorge Negrete y por el interés de México y sus costumbres. ¡Notimex! Lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, vos se acabó este cantar.